La dura competencia por ser el más cínico. De haber sido un tal Manetía de Barrancas sin hijo famoso, ni Otipatiño, ni Iván Cepeda, ni el presidente Petro hubiesen dedicado tantas palabras de repudio a un delito al que no concede en especial relevancia. Columna de Salud, Hernández Mora, para Semana. Leo el comunicado de la delegación del gobierno en la mesa de La Habana y no salgo de mi asombro. Difícil condensar mayor cinismo en unos pocos párrafos. Acaban de descubrir que el secuestro es horribilante y exigen lo mismo que le criticaron con actitud a Duque. Quiere hacer trizas en la paz para seguir negociando que liberen a todos los secuestrados y no repitan ese crimen. Aparte de que seguirán atornillados a la mesa, así huelen al país en pedazos. Lo indignante es que hagan como que se acaban de enterar de que el NN tiene cautivos con el único fin de sacarles plata y no cualquier monto, cientos o miles de millones. Que respondan esos mismos delegados que hicieron con los familiares de los otros secuestrados que tocaron sus puertas o que su tragedia llegó a sus oídos. O respondo yo por ello, nada. Ni en esta fase y la negociación ni en las pasadas. Si acaso, en un exceso lo que deben considerar acto de generosidad sublime, pusieron a los helenos que bajaran la elevada exigencia económica para que pudieran pagarla al contado o a plazo. De haber sido un tal Manet Díaz de Barrancas, sin hijo famoso, Nioti Patiño, ni el senador Iván Cepeda, ni mucho menos el presidente Petro, hubiesen dedicado tantas palabras de repudio a un delito al que no conceden especial relevancia. Y por supuesto, habrían desplegado casi 300 efectivos de policía y militares para rescatarlo. Si fuese importante para esa extrema izquierda que ganó las elecciones, Antonio García no se atrevería a proclamar con una frescura ofensiva que seguirán secuestrando para financiarse. Tan seguro se ha sentido siempre su posición de mando en La Habana, que lo dicho hace meses lo repitió esta semana con idéntica artanería. El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones. No existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales. Ante la ofertada que responderá el pusilánime Patiño, cabeza de una delegación demasiado afín al ELN con contadas excepciones, García ni siquiera consideró su grotesca propuesta de que desahorraran para financiarse. Además de que debió molestarle que Patiño dejara en evidencia que los comandantes amasan fortunas. No está dispuesto a dedicar un peso en la suya para sostener a su tropa. Resultó igual de ilógica que la iniciativa del ministro del interior de darles fondos de cooperación internacional para sufragar sus gastos. Solo faltaba que la ayuda que otorga España, primer país donante en Colombia para proyectos sociales, destinados sobre todo a víctimas de delincuentes de distinto pelaje, se fueran a los bolsillos de sus victimarios. Pero que nadie dude de que una vez baje la espuma por el secuestro de Mané, los comunicados cargados de rectamos duros serán cosa del pasado, quedarán en papel mojado. Petrov habla del fracaso de 50 años de guerra contra las drogas, pero no se queja del medio siglo que intenta fallido de alcanzar la paz con esos bandidos roc y negros. Volverán a la mesa en el país que sea y el ELN volverá con el mismo aire despectivo que le conocemos, tomando el pelo a los colombianos porque es la senda que el país prefiere. Colombia lleva 50 años arrodillándose ante cualquier gran matur para que firme la paz que sea, y nada indica que vayan a modificar el rumbo. Peor ahora que tenemos un comisionado de paz que encubre a Iván Márquez, matón de grueso calibre y solo escuchamos tímidos reclamos. Se asegura que no está en Venezuela es porque lo tiene escondido en el país. Da cobijo a un prófugo de amplios puntuarios mientras su banda criminal extorsiona, amenaza, trafica con drogas y asesina. Y como en algunas áreas, tipo el cañón del Mikai, los de Márquez se alinearon con el ELN. El ejército no puede atacarlo porque si un militar rosa a un ELN rompería la falsa tregua que acordaron y se le cae el pelo. En la otra orilla ese mismo comisionado le tiende la mano a Mordisco, enemigo a muerte de Márquez, pero Mordisco se la muerde y continúa con sus guerras contra civiles y rivales. Todo lo más escuchamos a Pedro admitiendo que de pronto se precipitó al sentarlos a la mesa. Además de hacerles unas advertencias propias de su alma y guerrillero a las que respondieron con displicencia. O siguen el camino del padre Camilo Torres de Estrepo o el camino de Pablo Escobar, les expetó el presidente, que debió olvidar que los seguidores del cura y los varianos dejaron un requero de sangre, ruina y sufrimiento igual que el de Pablo. Así seguiremos al infinito mientras Colombia sigue empeñada en otorgar legitimidad social y un disfraz político a bandas descorajidos. Paso desapercibido una alarmante noticia antes de las elecciones. No pudieron llevar por aire unas urnas a varios puntos del país por falta de helicópteros del ejército. Está en el mantenimiento, justificaron. Coquiar una vez buscarán a los secuestrados de segunda unas fuerzas militares cada vez más débiles. ¡Gracias!